Saludos, saludos mis amigos de los pronósticos deportivos de Meridiano Deportivo TV. Bienvenidos en este subespacio donde analizamos tres partidos y decidimos cuál sería nuestra opción para el día de hoy. O nuestras opciones, son tres opciones. Ayer dimos tres equipos. El equipo de Toronto a más carreras contra el equipo de los Medias Rojas de Boston. Cuando lo vimos por acá en el análisis tenía nueve y medio, pero cuando fuimos a ver la opción tenía diez. Y anotaron siete a tres, diez carreras, por tanto fue un empate en esa opción. En cuanto al equipo de Washington a ganar el partido, logró pasar cuatro por tres, por tanto eso fue una parte positiva. Y el otro conjunto que dimos ayer a ganar también los Cardinals de San Luis. Ocho por cinco lograron la victoria sobre los Piratas. Por tanto quedó una combinada de dos. Una combinada de dos equipos y un empate. Ahora tenemos de 24-10 para un 42% en las combinadas. Un 66% en las directas de manera general, pero en las directas de MLB, del Béisbol de Grandes Ligas, tenemos un 73% ya que estamos de 51-37. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y rápidamente nos vamos con el análisis del día de hoy. Hoy tenemos partidos tempranos incluso, donde a las 2 y 5 horas de la tarde tendremos el enfrentamiento entre los Yankees de Nueva York y el equipo de los Rangers de Texas. Ahí va Domingo Germán, un hombre que ha estado muy bien en los últimos partidos. De manera general tiene una efectividad de 3.62 y un WIP de 1.15. Donning, el señor Dan Donning, tiene 4.34 de efectividad y un porcentaje de hit por cada nueve entradas de 9.64 frente a 8.44 de Domingo Germán. Además de eso, Germán en las últimas tres salidas tiene 3.12 de efectividad, promedio de 5 innings y 2 tercios y un WIP de 0.98. Es decir, no se le envasa de promedio ni siquiera un bateador por entradas. Y tomando en cuenta el relevo de los Yankees, una buena actuación de Domingo Germán, que los Rangers de Texas le batean menos a lo derecho, nosotros nos inclinaremos definitivamente por los Yankees de Nueva York a ganar esta serie. La serie está 2-1, es una serie de 4. El equipo de los Rangers busca igualar, el equipo de los Yankees busca ganar la serie. En el caso de Germán, tiene, repito, 35 hit permitidos en 37 entradas. Donning tiene 40 hit permitidos en 37.1 entradas. Por tanto, hoy nos vamos con Germán, que tiene 3.0 y 2.45 en las últimas cinco salidas. También otro partido importante. Los nacionales de Washington estarán en el Wigley Field nuevamente, con una temperatura de 75.73 grados Fahrenheit, aproximadamente, una muy buena temperatura, permitiendo a Washington, con Josh Ross, jugar en ese estadio frente a Williams, nada más y nada menos que a Trevor Williams, por el equipo de los Cubs. La efectividad de Ross, 5.80. La efectividad de Williams, 6.27. Muchísimas carreras permiten. Dos lanzadores que no llegan muy lejos. Ross promedia 5 entradas, Williams promedia 4 por cada salida. 1.46 peloteros se le envasan a Ross, 1.82 se le envasan a Williams por cada entrada lanzada. En el caso de Williams, las últimas tres salidas permiten 2.65 peloteros envasados por cada entrada lanzada y 11.42 de efectividad durante este periodo de tiempo, apenas promediando tres episodios por salidas al bode. El caso de Ross, 0.3 tiene su equipo en los últimos tres partidos, 10 hits por cada nueve entradas lanzadas, permitida en este periodo de tiempo, y 7.53 es su efectividad. Ambos conjuntos, los nacionales de Washington, como el equipo de los Cubs, más los nacionales, le dan libremente 243, es el promedio de bateo, teniendo un porcentaje de envasarse de 306 frente a derecho. Los Cubs tienen un porcentaje de envasarse de 315 frente a derecho, aunque baja un poquito su promedio de bateo frente a lanzadores de este brazo. Hoy nos vamos con este partido a más anotaciones. Repito, los nacionales de Washington y los Cubs de Chicago a más carreras de 10 que tiene en el haber del Wigley Field. Por eso favorece también el viento en este partido que será a las 2 y 20 de la tarde. Y el último partido nuestro, un poquito más tarde, los Bravos de Atlanta estarán recibiendo a los Pirates de Peaceful. Drew Smiley será el que lanzará por los Bravos. Will Crowe lo hará por el equipo de los Piratas. Para el caso de los Piratas, en las últimas tres salidas, Crowe tiene 0 y 3 su equipo, él tiene 0 y 2, donde ha permitido 7 hits por cada entrada lanzada. Drew Smiley tiene 2 y 1. Su proporción de hits por cada entrada lanzada es parecida a la de Drew, 8.44, pero tiene una efectividad de 3.38 frente a 4.50. Por tanto, el hombre sale más rápido de sus problemas. Y tomando en cuenta de que el equipo de los Piratas, frente a lanzadores derecho, batea similar al equipo de los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta con mejor porcentaje de envasarse, 316 a 304. El momentum de tener en casa al equipo de los Bravos, específicamente en el Twitch Park de Georgia, nos vamos a inclinar en este encuentro por los Bravos de Atlanta a ganar a los Piratas de Pittsburgh en esta serie que inicia hoy. Los Bravos tomarán la ventaja de serie. Los tres nuestros hoy, los nacionales de Washington y los Cubs de Chicago a más carreras. Los Yankees de Nueva York a ganar el partido con Domingo Germán. Y los Piratas de Pittsburgh, frente a los Bravos de Atlanta, nos inclinamos por los Bravos de Atlanta. Atlanta a ganar, Yankees a ganar, Washington a más. Señores, si les gusta nuestro video, nuestros análisis, por favor apoyarnos con suscribirse en él, hacer correr la voz, que se entere todo el mundo de que estamos por acá analizando y que nuestro canal tome un nivel bastante bueno. Señores, hasta la próxima y suerte en el día de hoy. ¡Gracias!